Uolís, no un homo, y bienvenidos sean hijos de los hombres, señores de los cielos, escoria del infierno y castores del espacio. El día de hoy hablaremos de uno de los elementos del canon cuya importancia ha ido encrechendo con el paso del tiempo, el tercer reino. No sé ustedes, pero para mí la raza humana ha ascendido en importancia. Dejaron de ser el disparador de la trama para convertirse en lo que yo considero son los verdaderos protagonistas de la historia. Pero no me desvío más del tema, debemos hablar de los humanos, los sellos y el Edén, así que vamos a darle porque esto se viene con todo. Los spoilers se vienen fuertes. Antecedentes. Generalmente comienzo los videos de todo sobre con la historia del tema a tratar, pero creo que en este caso en particular debemos hablar de cómo ha sido la introducción del tercer reino a la historia y cómo su rol ha ido cambiando con la salida de cada juego. Vayamos al año 2010, año en el cual el primer juego de Darksiders vio la luz. Desde el inicio de los tiempos, los ejércitos del cielo y el infierno han librado una interminable guerra. El Consejo Calcinado, una entidad regida por reyes ancestrales para mantener el orden y el equilibrio, fue llamado al conflicto. Sostenía que cualquier gran poder sin control amenazaba los cimientos del universo. Con el tiempo, el cielo y el infierno honraron al Consejo y sus leyes, pero ninguno superaba la rapidez e impecable justicia de los defensores del Consejo. Una temible hermandad conocida como los Cuatro Jinetes. En medio de la confusión aparecieron los primeros humanos. El Consejo predijo que estas débiles pero astutas criaturas serían un día parte integral del equilibrio. Así, se constituyó un tercer reino, el Reino de los Hombres. Por orden del Consejo, hubo una tregua entre el cielo y el infierno. Este gran pacto fue protegido por siete sellos que deberían romperse en el momento en que el Reino de los Hombres estuviera preparado para la guerra final. Una batalla que traería el equilibrio y determinaría el destino de los tres reinos. De esta forma se nos introduce al tercer reino. Desde el primer momento se nos dice que los humanos, a pesar de su falta de poder físico, son parte esencial para el balance en la creación. Sin embargo, en lo que a mí respecta, la importancia de los humanos en este juego es muy poca. Ya que la mención de estos es tan pequeña que parece que solo existieran para ser asesinados y que luego se culpea guerra del crimen. Después se habla del Edén y de que los humanos fueron expulsados de este, pero no se ahonda en el tema. Luego, en la aventura gráfica, el cómic de Darksiders 1, se dice que al humano se le otorgó el Edén y que los Nephilim en su envidia atacaron este lugar. Normalmente los elementos introducidos en los cómics no son considerados canon. Pero esto se incorporó luego al lore en Darksiders 2, juego en el que la humanidad tiene un peso sumamente grande. Ya que muerte debe tomar la difícil decisión de destruir las almas de los Nephilim para resucitar a la humanidad y limpiar el nombre de guerra. O revivir a su casi extinta raza y librarse de su culpa. Pero si decide hacer esto último, condenaría a la humanidad y una vez más pondría en jaque al equilibrio. Sin embargo, sabemos que decidió revivir a los humanos ya que Lucifer le pregunta a Lilith al final del juego dónde están y esta da a entender que falló en convencer a muerte. Mientras tanto, en los materiales que salieron para promocionar Darksiders 2, no se ahonda mucho en la importancia de los humanos. Ya que en Death's Door solo muestran que muerte viajó a la tierra durante la gran peste de Marsella y en la bóveda de las abominaciones se habla de que invadieron el Edén. Pero no se menciona a la humanidad como tal. Luego tendríamos Darksiders 3. En este juego se haría más hincapié en el rol de la humanidad. Y de cómo ésta es temida por toda la creación por sus enormes habilidades. A pesar de ser físicamente inferiores. En Darksiders 3, Furia ayuda a reunir a todos los humanos que puede y acepta su rol como protectora de la humanidad, yéndose con ellos a un lugar más seguro. Finalmente, tenemos a Darksiders Genesis. El juego más reciente de la saga en el cual se nos muestran los eventos que desencadenaron la creación de los sellos. El juego no muestra demasiado sobre los humanos, pero muestra el evento más importante de la historia de la raza humana junto con la aparente aniquilación de ésta. Por otra parte, no se comenta nada sobre los humanos en la Tierra Prohibida. Material que salió adjunto al videojuego antes mencionado. Historia. La raza humana fue creada por... Bueno, el creador. Luego de la creación de los ángeles y los demonios. Cabe destacar que a pesar de llamarse el tercer reino, esta raza no fue la tercera en ser creada. Su nombre se debe a que es el tercer reino más importante para el equilibrio. Luego de su creación, a la raza humana se le daría el Edén, para que fuera su mundo. Al percatarse de esto, los Nephilim, comandados por Absalom, decidieron atacar a la humanidad y arrebatarles el Edén. El consejo se dio cuenta de esto, así que envió a los cuatro jinetes para que junto a un grupo de ángeles detuvieran la invasión. Los jinetes destruyen a los Nephilim en una feroz batalla en las puertas del Edén y logran salvar así a la raza humana. Para prevenir que algo así volviera a pasar, el consejo retiró a los humanos del Edén y los llevó a la tierra. No obstante, sus esfuerzos fueron en vano, ya que Lilith los encontró y junto a Lucifer, ambos crearon el Animus. No, el Anima, en español. Una especie de energía que corrompió a los humanos luego de que los jinetes, guerra y lucha, mataran a los demonios Dagón, Mamón y Moloch. Quienes habían pactado con Lucifer y Lilith para conseguir mucho poder a cambio de fortalecer al Animus si estos morían. Sin embargo, los humanos no se corrompieron en su totalidad. Esto pudo pasar porque otro de los señores demonios que estaban en el pacto, el Gordo de Belial, no murió en su momento. Además de lo antes mencionado, es necesario acotar que los dos jinetes, antes mencionados, descubrieron en medio de esta búsqueda que Lucifer había contaminado el Edén y controlado a quien vigilaba a este, Astarte. Un ángel que se enfrentó a los jinetes reanimando los cadáveres de los Nephilim que ahí se encontraban. Los jinetes la enfrentaron y le pusieron fin al control que ella tenía sobre los Nephilim muertos. Pero a pesar de todo, no pudieron evitar otra afrenta más a este lugar, que ya de por sí seguía ardiendo desde que los jinetes y los Nephilim se enfrentaron. Luego de enterarse de que los humanos habían sido corrompidos, guerra y lucha viajaron a la tierra y se encargaron de purgar a los humanos contaminados. Al regresar de la misión, los jinetes informaron de lo sucedido al consejo, quienes crearon los siete sellos dándole tres a los ángeles, tres a los demonios y ellos conservando uno, además de instaurar el pacto que protege a los humanos hasta que estos estuviesen listos para pelear en la guerra del Armagedón. Posteriormente, el consejo destruyó todo sendero que llevara a la tierra, para así evitar cualquier ataque a los humanos. Ahora vendrían los eventos de la bóveda de las abominaciones, donde los humanos en sí no aparecen, pero se hace una mención de que Belisatra y Hadrimon fueron al Edén para buscar las grandes abominaciones que pudieran estar ahí. Si no sabes qué son las grandes abominaciones, te dejaré una lista de reproducción al final del video, en la que narro la bóveda de las abominaciones de una forma resumida. Ahora sí, continúo. Después de esto, Azrael usó sus habilidades para crear ilusiones y ocultó el Edén de toda la creación. En el año de 1722, Muerte viaja a la tierra para enfrentarse a un supuesto demonio rebelde que está atacando al reino de los hombres. No obstante, este no es un demonio, sino más bien, Maghalla. Un ángel que peleó junto a él en el Edén contra los Nephilim. Maghalla fue corrompida y ahora usa el poder de la corrupción para controlar a los humanos. Muerte derrota al ángel, pero no detiene a la corrupción. Mucho tiempo después, Abaddon planea junto con Ulthain y Azrael iniciar el ataque al segundo reino rompiendo seis de los siete sellos con la espada del Armagedón. El arma definitiva creada por Ulthain. Ese plan nos trae al presente, o tal vez un pasado muy cercano, el apocalipsis prematuro del primer Darksiders. En lo que podría ser descrito como el prólogo del juego, Guerra llega a la tierra y se encuentra con Abaddon, quien se encuentra sorprendido de que el jinete esté ahí. Mientras Abaddon se encuentra conmocionado, es atacado por Straga y aparentemente asesinado. Luego, Straga derrota a Guerra, quien se encuentra muy debilitado. Ganando así los demonios la batalla y destruyendo a casi todos los humanos. Sin embargo, Abaddon no murió y es llevado frente a Lilith. Abaddon, quien lo convence de unirse al infierno. Luego de eso, aparece frente a Azrael y le pide que lo lleve al árbol del conocimiento ubicado en el Edén. Cosa a la que accede Azrael. Una vez ahí, el árbol le da uno de sus dones a Abaddon. Don que no conocemos. En lo personal, creo que le enseñó que con el Pozo de las Almas se haría más fuerte. Luego de esto, Ulthein decide crear un refugio para los pocos humanos supervivientes. Ya que supongo, este estaba arrepentido de ayudar a extinguir a esta raza. O bueno, casi diezmarla. Luego de eso, Lucha llega a refugio por motivos que no sabemos. Ya saben que en Darksiders 4 no entiendo nada. Y se ocultó con la fachada de Jones. Aquí comienzan los eventos de Darksiders 3. Furia es enviada a la tierra por el consejo para capturar a los siete pecados capitales. Cosa que los jinetes ya habían hecho antes, pero que no sabemos en qué punto del pasado. Ah, las conveniencias. En esta misión, Furia se encuentra con Ulthein, quien le pide que lo ayude a rescatar a los humanos que vea. Cosa que Furia hace. En esta misión, Furia también se encuentra con el Señor de las Ondonadas, quien durante la aventura la ayuda a entender que la humanidad es integral para el equilibrio. Al final, Furia logra derrotar a los pecados y huir del consejo. Mientras tanto, Muerte había partido a El Velo, a encontrarse con el Padre Cuervo. El guardián de los secretos. Ya que éste podría saber cómo regresar a los humanos a la vida. El Padre Cuervo se niega, ya que él exige a Muerte que tome el amuleto con las almas de los Nephilim que le dio hace eones. Pero Muerte se niega. El Padre Cuervo y Muerte se enfrentan, resultando Muerte como el ganador. Pero el Padre Cuervo, antes de morir, incrusta el amuleto en el pecho de Muerte. Ahora bien, aunque Muerte mata al guardián de los secretos, éste le hace saber que la forma de regresar a los humanos al equilibrio es por medio del árbol de la vida. Así que comienza un viaje para llegar a éste y resucitar a los humanos. Una vez en él, porque no voy a contar absolutamente todo lo que pasa en este juego, se encuentra con Absalom, quien ahora es el avatar del caos, un campeón elegido por la corrupción para destruirlo todo por medio del árbol de la vida. Muerte se enfrenta a él y lo mata, librando así a la creación de la corrupción. Acto seguido, Muerte se sacrifica lanzándose al pozo de las almas para ofrecer las almas de los Nephilim como un intercambio para regresar a la humanidad al ciclo de la vida. Ya que en la tierra no quedan humanos vivos porque furia se los llevó a casi todos y el último que quedaba vivo murió a manos de muerte. Ya que éste le pidió al jinete que lo matara porque no soportaba la culpa que sentía luego de haber vendido a sus compañeros a el perdedor ceboso de Belial. Finalmente en la tierra, más o menos 100 años después del apocalipsis prematuro, Guerra trata de limpiar su nombre. El jinete rojo se abre camino para llegar al destructor y en el proceso se encuentra con Azrael y Ulthein. El primero le cuenta todo lo ocurrido con Abaddon y lo lleva al Edén Oculto, al igual que como lo hizo con Abaddon. Ahí el árbol del conocimiento le otorga el don de la verdad y descubre que Abaddon es el destructor, que posee el séptimo sello y que solo puede ser derrotado con la espada del armagedón. El único problema es que dicha espada fue destruida y sus restos desperdigados en el reino de las sombras. Guerra recobra los fragmentos y los lleva con Ulthein, quien la reforja y se la entrega para derrotar al destructor, cosa que Guerra hace y luego toma el séptimo sello del cadáver de Abaddon. Sin embargo, antes de que pueda hacer nada con él, es atacado por el vigilante y luego asesinado por Uriel, quien acto seguido destruye el séptimo sello para así revivir a guerra, además de invocar sin saberlo al resto de los jinetes. Poderes y habilidades La raza humana no es particularmente poderosa. Se podría decir que los exponentes más fuertes de la raza son Draven, el Hazard y el Cazador. Pero más allá de eso, la raza sobresale por su potencial, ya que pueden seguir peleando a pesar de lo adverso de la situación. Curiosidades Un detalle sobre el Edén es que Azrael lo llama el primer regalo del cielo y su arma más poderosa. Pero, ¿por qué lo llama así? Tengo dos teorías. La primera es que este mundo pudo haber sido creado en el cielo por órdenes del Creador, para luego ser otorgado a la humanidad. Cosa que dudo, ya que los mundos son creados en las tierras de la forja. Lo que me lleva a mi segunda teoría. Debido a que Darksiders 1 fue el primer juego de la saga, muchos elementos de la historia no se habían definido bien. Así que esta frase es simplemente una forma de denotar que el Edén fue creado por un poder celestial. El Creador. Ufff, joder, no digan que no los quiero. Terminar este video luego de desvelarme por el director radical del viernes fue matador. Pero aún hay algo que de seguro algunos se preguntan. ¿Qué son los sellos? ¿Y qué pueden hacer? Bueno, los sellos no solo son una especie de marca creada para anunciar en qué momento será propicio el Armagedón. Estos tienen un poder especial. Y es que al romperse todos pueden invocar al campo de batalla a los jinetes y a sus monturas. Desde donde quiera que estén. Y cuando digo desde donde quiera que estén, me refiero a desde donde quiera que estén. O sea, los invoca a si estén muertos. Eso quiere decir que luego de que el último sello se rompa, llegarán al campo de batalla muerte con despair, lucha con mayhem y furia con rampage. Además de obviamente guerra y ruin. Y sí, dije el nombre de los caballos en inglés porque detesto la mayoría de los nombres en español de ellos. Además, todos ellos llegarán con sus poderes al máximo. O sea, posiblemente podrán durar con sus transformaciones de forma indefinida. ¿Pero cómo sabes eso? De seguro se preguntaron. Bueno, John Perle lo dijo en el servidor de Discord. Y bueno, creo que podemos creer que es verdad, ya que guerra estaba muerto y revivió cuando rompió el sello. Además, porque iba a salir muerte siendo uno de los meteoros y estaba muerto. Y ok, habitantes del reino enojado, espero hayan disfrutado de este video. De verdad, solo escribir el guión fue pesado. La edición de seguro será el segundo reino. Si lo disfrutaron, por favor, compártanlo con su party. En serio, me ayudarían bastante. Y díganme qué piensan de los humanos en la saga Darksiders. Leeré todo lo que escriban. Saben que es así. Y suscríbanse y campaneeenme el canal para ver más contenido rico. ¡RICO! Les mando un beso. ¡Mua! No un homo. Desde la distancia.